Los laboratorios de química del TEC requieren de reactivos químicos para funcionar. Estos reactivos son químicos complejos y de provisión limitada. Se utilizan para actividades de enseñanza, prácticas e investigación. Con frecuencia, una entidad externa ofrece una donación de reactivos químicos para diferentes instancias del TEC. Esto ayuda a las finanzas de la institución y al funcionamiento de los laboratorios. Algunas veces esta donación se compone de una carga mixta, donde parte de los reactivos son funcionales. Otra parte de ellos son residuos químicos peligrosos, pues ya han expirado, están contaminados, se han degradado o perdido su función. Se debe seguir un estricto protocolo para descartar estos reactivos. Este proceso en ocasiones puede ser más costoso que la misma compra de los reactivos. Sopesar estos factores y determinar qué donaciones se aceptan es responsabilidad de la regencia química del TEC. Una vez que se recibe el caso, se compila la información, se calcula el uso y la vida útil que le restan a los reactivos para tomar una decisión informada. De esta manera, se aprovechan las oportunidades adecuadas para el TEC sin afectarlo. Se nutre además de manera adecuada a los laboratorios del TEC con los reactivos necesarios para desempeñar sus funciones con materiales de calidad. Antes de aceptar una donación de reactivos químicos, coordine con la regencia química del TEC. De esta manera, ayuda a mantener el alto estándar de calidad en los laboratorios de la institución.